¿Qué tal gente de la nueva generación? En este video les voy a enseñar a hacer el corte con la caladora cuando no podemos hacer hoyo es decir, no sé, por decir un ejemplo nada más que nosotros vamos a cortar un cuadro pero ustedes saben que a veces una o no tenemos el taladro o principalmente queremos que las dos piezas salgan completas que tanto la de afuera como la de adentro salgan sin ningún corte muchas veces a lo mejor han visto en los carros que vienen con algunas figuras, algunas formas el centro del cuadro está de un color y lo de afuera está de otro color entonces es muy complicado como que hacer los dos cortes iguales y es muchísimo más fácil y se ocupa para muchas técnicas el hacer, digamos que los cortes limpios sin que tengan, sin necesidad de hacer un hoyo con el taladro entonces esto va a ser pues muy rápido voy a poner nada más como ejemplo muy sencillo, vamos a suponer que vamos a cortar esta que vamos a marcar nada más vamos a hacer la línea de aquí línea de acá línea de acá y línea de acá vale entonces en términos normales lo que tendríamos que hacer es hacer un hoyo aquí para entonces meter la caladora y ahora sí comenzar a cortar pero aquí lo que van a hacer es lo siguiente la caladora la van a tomar de esta forma a ver voy a levantar dentro de esta van a hacerlo de esta forma y vamos a empezar a cortar digamos que vamos a darle a la caladora y vamos a ir haciendo el corte agachando la caladora hacia abajo sobre la línea obviamente dependiendo de que tan fino quieras el corte este es digamos que con la limpieza con la que vas a ir metiendo poco a poco la caladora entonces vean voy a tratar de grabarlo lo más cerca posible a ver que voy a dar una visión periférica ahí ahí lo pueden ver en HD vean yo voy a voy a digamos que accionarla a todo lo que da y voy a ir metiéndola hacia abajo vean de esa forma me fui un poquito choco porque estuve viendo la cámara jeje pero vean como se hace el corte ahí de esa forma digamos voy a volver a repetir la técnica recuerden aquí no me la estoy poniendo como ejemplo poco a poco van agarrando más experiencia voy a volver a hacerlo de esa forma ok yo sé que aquí se va a estar viendo de hecho esto no lo voy a borrar voy a dejarlo así a veces pues conforme vas agarrando las técnicas o conforme vas aprendiendo a hacer esto muchas veces te van a pasar cositas como estas como a mi me acaba de pasar ahorita este entonces poco a poco conforme vayas agarrando práctica para esto a veces mejor una punta más fina dependiendo como les digo del corte que vayas a hacer así es como se va haciendo el corte y obviamente se repite este procedimiento en todos los ángulos tanto aquí como acá como acá para que te salga todo completo ahorita voy a alejar la cámara voy a tratar de hacerlo mejor que se vea mejor esta esta parte voy a tratar de hacerlo completo para que lo puedan ver bien de esta forma amigos como pueden ver uy le cayó un montón de acerrín ok este de esta forma como pueden ver obviamente todo este corte nos quedó bien gacho pero pues aun aunque le salga feo digamos que les va a dar el corte exacto a las dos piezas alguna vez por ejemplo como les decía a lo mejor esta la van a forrar de vinil y esta la van a forrar de alfombra de hecho hasta el mismo grueso de la navaja hace que te quede exacto para hacer el doblez en el vinil o en lo que sea que vayas a a poner entonces más o menos para que se den una idea ya poco a poco van a ir agarrando un poco más de práctica para que puedan hacer los cortes así así es que pues espero en este video haberles ayudado ya saben como siempre dudas preguntas dejármela aquí abajo en los comentarios y pues eso es todo los esperamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!